Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá una vez más hablando con ustedes. Pues, ¿qué creen amigos? Salimos un ratito a distraernos un momento porque en realidad estamos casi más adentro de la casa y venimos a un lugar donde no haya tal vez muchas personas pero sí a tomar un aire fresco y quiero que ustedes me acompañen al lugar para donde vamos a ir ahorita. ¿Ok amigos? Bueno. Esto sí está bueno. Está bueno el clima. Llegamos a este parque amigos que les quería mostrar. Es un parque, un lugar que se llama Babylon. Quería mostrarles donde los niños pueden venir acá. En un lugar de Long Island. También hay lugares bien bonitos. Estaba viendo algo interesante acá, mis amigos, que acá las personas dejan los libros. Miren acá ustedes acá. No lo pueden sacar. Esos libros son de gratis. Aquí dice Babylon. Por el sol casi no se puede ver, mis amigos, pero es de la librería pública de Babylon. Entonces los niños, los jóvenes, los adultos pueden venir a traer sus libros. Son de gratis, amigos. Miren ahí qué bonito está. No voy a llevar porque ahora no necesito, pero sí se encuentran lugares así donde ustedes pueden llevar libros de gratis. Una de las cosas bonitas del parque, amigos, es que las casas están frente al lago. Me imagino que es una cosa bonita vivir enfrente del lago, ¿no, amigos? Y miren los animales acá. Los patos. Ahí están nadando. Están lindos. Las personas también vienen a hacer ejercicio. Este es uno de los parques muy bonitos. Acá por el lado de Long Island está en el área del Babylon. Miren los cisnes. Ahí están. También ellos están disfrutando, mis amigos. Este lugar es bien amplio, bien bonito. Las personas vienen a caminar con sus mascotas y todo mundo a disfrutar porque la verdad que tenemos que estar la mayor parte adentro de la casa, pero es bueno estar alrededor de la naturaleza y siempre están disfrutando un rato y al salir a distraerse un momento, miren. Bueno, venimos a comernos un helado porque está algo caliente y el clima está bueno para tomarse un heladito. Estamos acá en McDonald's. Vamos a hacer publicidad McDonald's. Y vamos a pedirnos un helado, un sorbete. Yo no sé. Cada país, ¿verdad? Tiene un lugar como decirle helado, sorbete, sorbete, ice cream, inglés. Pero vamos a... Allá, mira por allá. Se pueden sentarse en el verano y tomarse su heladito. Acá en... Acá en... Hola, amigos. Ahora sí les doy la cara. Me dejé un rato nomás para disfrutar mi helado. Acá está. Estoy disfrutándolo un ratito porque es bueno, porque el clima está bien bonito. Los saludo con cariño, amigos. ¿Cómo están? Y pues aquí saludándolo, disfrutando un momentito. Yo creo que fíjense que andan los mosquitos por acá. Los zancudos y están bastante molestosos ahora porque cuando está un poco caliente. Verdad que se ve un poco el sol. No sé si me miran bien, pero es que está fuerte el sol. La verdad que está bastante fuerte el sol. Entonces está pegando. Entonces yo estoy disfrutando mi helado. Está bien delicioso. Y pues nada, ya déjenme mostrarles que... Acá donde ando ahorita. Está bien bonito. Ese parque que fuimos nosotros ahorita a ver, amigos, está bastante bonito también. Muchas personas vienen ahí a ese parque y fíjense que déjenme contarles que se toman fotografías y se toman... Para sus quinceañeras, para sus bodas, para todo lo que quieran. Ellos se toman fotos en el parque. Ay, qué fuerte va el carro. Déjenme mostrarles acá un ratito. Ay, se ve el helado, el helado, el helado. Bueno, amigos, ya que creen, ya llegamos a la casa. Ya se nos hizo de noche. Gracias por haber estado con nosotros. Acompañándonos, disfrutando un momentito. Para que conozcan lo maravilloso y bonito que es por acá. En el lado de Long Island, en el estado de Nueva York. Hay lugares bien bonitos. Yo quería mostrarles a cada uno de ustedes. Los lugares bonitos que hay por ahí. Se hizo noche. Miren ahí. Está de noche ya. Bueno, yo tengo que entrar a hacer más cosas. Pero lo importante es que ya llegamos. Espero que ustedes estén bien. Gracias por verme. Se me cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Ok, cuídense. Bye, bye. Bendiciones, bye. Chao.